La capital comunera siempre se ha caracterizado por realizar las exhibiciones de ganado más importantes del país. De ahí la gran afluencia de las diferentes haciendas que acudieron al certamen ferial más antiguo de Colombia, que se cumplió del 17 al 20 de noviembre. El sábado, razas de Cimental, Bitmaxer, Gir, Brahman, entre otras, hicieron parte de la exposición. A ver, mira, me correspondió el juzgamiento de la raza Guirlechero, que es la raza, ese huino especializado para la producción de leche en el trópico. Hoy juzgamos los machos y encontramos unos machos de muy buena, estuvimos buscando ejemplares de muy buena fortaleza estructural, ejemplares de muy buen carácter lechero, muy correctos a nivel de sus aplomos y unas zancadas con antes de zancada a lo más liberados y de mayor amplitud, que son el techo de la ure, para que esos toros transmitan eso a sus hijas. El Comité de Ganaderos de la Olla del Río Suárez fue el artífice del gran éxito que se cumplió con esta exhibición de ganado en las ferias de la ciudad y con la colaboración de la Administración Municipal y las demás firmas que apoyaron el evento. Yo creo que hay que hacer un realce grande a lo que es la Feria del Socorro, una feria que completa 102 años la feria más antigua del país. No queda más sino felicitar a los organizadores de la feria, a los entes gubernamentales que apoyan estos eventos porque esta es la feria más importante, más antigüedad en el país. Uno de los jueces de la Asociación de Ganados Cebu a nivel nacional resaltó la calidad de los ejemplares que estuvieron en el gramado del Coliseo de Toros de la Plaza de Ferias del Socorro. No, hay una gran calidad indiscutiblemente, los ganados que hay en Santander, tanto en la raza guir como lo que está buscando en este momento en la raza braman, estamos encontrando ejemplares de una calidad sobresaliente, se vio ahora en la posición nacional, ejemplares de ganadería del Santander con muy buenos resultados en la nacional y están ahorita presentándose aquí en la Feria del Socorro. Es de anotar que estas ferias ganaderas tenían un atractivo cual era la exposición de raza charolet, raza bovina, multipropósito, carne, leche y trabajo de más y mejor desarrollo en el mundo, originaria de Francia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!